hola qué tal cómo está bienvenido a un vídeo más usted ya sabe que el bitcoin entró o fue aprobado en el salvador el 9 de mayo del 2021 eso usted ya lo sabe también usted ya sabe que el bitcoin entró en vigencia el 7 de septiembre del mismo año 2021 también ya lo sabe también usted ya sabe que el bitcoin fue comprado por bukele con dineros del pueblo o sea dinero suyo y dinero mío pero a nombre personal dinero del pueblo invertidos en bitcoin a nombre de nadie bukele eso también usted ya lo sabe no me diga que no lo sabe también usted ya sabe que el bitcoin en el salvador es utilizado por un porcentaje bien pequeño de personas en transacciones cotidianas porque el bitcoin a pesar de ser moneda de discurso legal en el salvador no tiene mayor importancia o incidencia en los intercambios de bienes y servicios en el país también también es usted ya lo sabe usted ya sabe también que el gobierno impulsó un proyecto tecnológico de carácter privado regalándole 30 dólares a usted en el salvador a través del dui y que le pidió datos del dui no vaya a ser el dui vaya a ser utilizado para el voto electrónico pero ese es otro tema usted también ya lo sabe usted también sabe de que el proyecto del dui todo esto del del este proyecto del del dui y todo esto se lo pidieron pero como dijimos es otro tema quedémonos aquí casi 500 millones de dólares el gobierno ha invertido en este proyecto del bitcoin en el salvador entre el cajero chivo wallet entre los 30 dólares entre el billete que ha invertido y todo todo en reserva absolutamente todo está en reserva no hay nada que sea de uso público o sea que usted le ha dicho que ha invertido pero nadie le da nadie le da cuenta de todo esto es usted también ya lo sabe usted sospecha del bitcoin sí pero no sabe más del bitcoin sospecha que bukele lo ha comprado y que ha hecho un montón de cosas excelente lo que le voy a decir usted también ya lo sabe pero vale la pena que se lo recuerde usted ya sabe que el 7 de octubre de este año 2023 el grupo terrorista amas desde palestina incursionó en territorio israelí incursionó israel por tierra mar y aire utilizando cohetes o misiles y otro tipo de pertrechos también violentando la muralla o la malla que hace frontera entre ambos territorios también usted ya lo sabe pero se lo voy a recordar lo que yo le digo también usted lo va a saber pero se lo voy a recordar las agencias según según el google street journal las agencias entre israel y eeuu ya traían una investigación desde agosto del 2021 en cómo se financiaba el grupo jamás hezbollah y otros grupos que están en contra del territorio de israel en esa parte del oriente medio estamos hablando de agosto del 2021 cuando entró la ley en vigencia el 7 de septiembre del 21 cuando aprobaron el bitcoin el 9 de junio del 2021 o sea que coincidencia verdad pongámosle casualidades pero el 2021 el departamento de justicia de los eeuu acaba de dar a conocer o recientemente dio a conocer una investigación en donde junto a los israelíes hacen o dan a conocer esto de que a través de las criptomonedas a través de las criptomonedas se financió todo este operativo todo esta la compra la adquisición de material bélico misiles armas y todos los pertrechos que se hayan utilizado o que se estén utilizando incluso en el momento para incursionar en esta parte de israel y atacarlo de manera de manera severa la idea del vídeo no tiene una idea de informar de nada o de ser una fuente de inteligencia de nada sino solamente mera información mera casualidad partamos de la casualidad entre el bitcoin de bukele y el bit y lo que se ha utilizado en el grupo jamás para financiarlo más de 100 millones de dólares más de 100 millones de dólares a donde ha hecho viajes nayib bukele turquía catar y emiratos árabes unidos o sea todas todos estos países que le menciono de la misma región para ya agarrado nayib bukele junto con su bitcoin junto con su bitcoin y que el bitcoin fue financiado a través de una agencia rusa con quien negociaba los bonos bitcoin nayib bukele y su ministro de hacienda en el 2022 en francia con la mafia rusa y la y la inversión o la colocación de los fondos bitcoin se detuvo por la invasión de rusia a ucrania también usted ya lo sabe eso usted ya lo sabe entonces partamos de cosas que es lo que informan a estas alturas en virtud de la investigación de las agencias que le menciono en la colaboración que hace occidente con israel de eso es lo que vamos a hablar donde aparece el bitcoin donde aparece la criptomoneda no vayamos a estar nosotros metidos financiando grupos terroristas mire problemas que no puede meter en todo esto este es el problema en un medio en un medio que se hace llamar diario bitcoin especialista en criptomonedas pero fundamentalmente el bitcoin sale una noticia bastante novedosa dice grupos terroristas palestinos han recaudado más de 100 millones de dólares en criptomoneda según el world street journal lo consigna y así jamás la organización detrás del ataque masivo y hablan de un montón de un montón de cosas jamás el grupo que o jamás el grupo que atacó a israel el fin de semana ha recaudado más de 40 millones en criptomonedas al menos tres grupos terroristas palestinos han estado financiando sus operaciones con criptos desde el 2021 y así como un extracto nada más leamos la nota que lo que dice este periódico experto en criptomonedas o en bitcoin al menos dice tres grupos militaristas pro palestinos incluidos jamás han utilizado criptomonedas para financiar sus operaciones durante los últimos años según un informe de este miércoles miércoles recién pasado del world street journal de acuerdo con el reportaje que fue recogido por varios medios incluido el new york post entre agosto del 2021 y junio del 2023 jamás la yihad islámica palestina y su aliado libanés hezbollah recibieron colectivamente más de 134 millones de dólares en criptomonedas el informe se basa en las órdenes de incautación del gobierno israelí y los informes de análisis de blockchain presenta un detallado de la cantidad en dólares en moneda digital que ha recaudado cada una de esas organizaciones en específico indica que jamás una organización palestina que busca la creación de un estado palestino y que es calificado de terrorista por los estados unidos recibió cerca de 41 millones de dólares en criptomonedas durante el periodo de casi dos años mientras la organización palestina recibió el pij recibió poco más de 93 millones de dólares en monedas digitales entre mediados del 2021 y el 2023 un ataque sorpresa a gran escala contra israel por parte de jamás escaló las tensiones en oriente medio durante el fin de semana el conflicto bélico ha avanzado rápidamente y ha ocasionado la muerte de más de 1200 personas jamás recibe donaciones en criptomoneda dice un subtítulo del diario experto en bitcoin como parte de las medidas que ha tomado israel para hacer frente al estallido del conflicto bélico en la región las autoridades trabajaron de la mano del intercambio binance o binance para bloquear las cuentas de criptomonedas vinculadas a la organización islamista la unidad cibernética de la policía de israel anunció sobre el esfuerzo de binance también lo y binance también lo confirmó durante los últimos días nuestro equipo ha estado trabajando en tiempo real las 24 horas del día para apoyar los esfuerzos en curso para combatir el financiamiento del terrorismo dijo un portavoz de la plataforma a los medios si bien ni las autoridades israelíes ni los representantes de binance brindaron detalles sobre la cantidad de cuentas y fondos en criptomonedas incautados no es la primera vez que colaboran para bloquear fondos de los grupos militares palestinos el año pasado la policía israelí informó sobre la incautación de 30 billeteras de criptomonedas de 12 cuentas bajo sospecha que estaban siendo finance que estaban financiando a jamás y a mediados de este año las autoridades locales también confiscaron fondos criptográficos del intercambio de binance que supuestamente pertenecían a hezbollah un antiguo enemigo de israel con sede en el en el líbano se sabe que el ala militar de jamás din al kazan ha estado recibiendo donaciones en bitcoin desde el 2019 no está claro si los fondos en criptomonedas se utilizaron para financiar el brutal ataque del fin de semana contra israel sin embargo los investigadores en cadena de en cadena que hablaron con world street journal dijeron a que la criptomoneda siguen siendo uno de los principales recursos que utiliza el grupo para generar fondos incluido el ingreso de efectivo desde gaza y egipto como usted puede ver así lo recorre así lo recogen muchas muchas agencias incluido este 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 medio este diario especialista en bitcoin lo mismo hace hace cnn y lo titula son oportunistas y flexibles como amas utiliza criptomonedas para recaudar fondos lo recoge lo recoge también cnn irán ha surgido como uno de los patrocinadores financieros más generosos de jamás proporcionándole al grupo extremista recursos cruciales que necesita para llevar a cabo actos terroristas sin embargo investigadores estadounidenses y de todo el mundo han detectado otra cuenta de ingresos del grupo terrorista palestino extensos donantes en línea que ofrecen su apoyo en criptomonedas incluso antes de que jamás lanzaron lanzar a un ataque sorpresa contra israel durante el fin de semana funcionarios del departamento de justicia en washington ya trabajaban en una investigación sobre el uso de criptodivisas por parte de grupos extremistas a través de presuntos lavados o lavadores de dinero según se enteró cnn eso eso pasa abogados del departamento de justicia dieron a conocer pocos detalles de su caso de lavado de dinero pues la mayoría de los expedientes judiciales están sellados pero los que son públicos revelan que se derivan de las cuentas de criptomonedas vinculadas al grupo terrorista a más que el gobierno de eeuu incautó hace tres años en una declaración judicial de mayo o sea que las autoridades norteamericanas ya tenían conocimiento de todo esto en bitcoin los financiaron más de 40 millones de dólares y nosotros tenemos bitcoin que puede suceder que el salvador un gobierno que no entrega cuentas y que podría aunque no lo aseguro pero tomando en cuenta la corrupción del gobierno de nayib bukele su hermetismo en entregar cuentas y que nunca ha entregado cuentas de dónde esté el dinero del bitcoin de dónde lo tomó y cómo están las cuentas del estado en más de 10 mil millones de dólares como lo consigue el departamento de estado en otra en otra nota no sería remoto pensar de que el gobierno de bukele tomando como referencia el origen el origen palestino de esta gente no vaya a ser ellos estén metidos en estos rollos también de financiar grupos terroristas o prestar el sistema financiero salvadoreño para lavar dinero y en labor de narcotráfico posiblemente en el futuro y no se sabe la realidad es que si la investigación de los gringos se profundiza en todo esto pueden ir encima de las criptomonedas a pesar de ser descentralizadas pero nosotros podemos tener problemas con el bitcoin también en virtud de la inversión que se ha hecho con fondo del pueblo pero comprado su nombre de bukele o sea que puede perder el pueblo puede perder todo y podemos perder todos así se manejan las cosas con hermetismo en el salvador y el bitcoin tiene incidencia en el ataque terrorista a israel y el bitcoin es la moneda por excelencia en el salvador en virtud de que es de curso legal es el único país en el mundo que tiene como una de curso legal el bitcoin no estará el salvador prestando su sistema para lavado y no estaremos metidos en esto tomando en cuenta repito del hermetismo con que se manejan las cuentas del estado por parte de la familia bukele que han tomado el salvador como una finca cuando somos una república pero el pretor o el monarca sigue viéndonos a nosotros como un reinado soy césar fuentes recomiéndeme tratamos de hacer contrapeso a lo que el gobierno de bukele dice en virtud de lo que nosotros conocemos no somos una agencia de investigación sólo tratamos de informar nada más lo que nosotros conseguimos y lo que nosotros entendemos espero ustedes se suscriban al canal y recomiéndonos la lucha apenas empieza porque nosotros seguimos